En el Atlántico hasta este momento tenemos cuatro ondas tropicales y una de ellas hay que darle seguimiento en el Atlántico Central porque tiene una alta probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante los próximos días al final de esta semana precisamente y dirigirse hacia las Antillas Menores y posteriormente hacia la región del Mar Caribe. Todavía no está definida una ruta específica o su cercanía con República Dominicana aunque algunos modelos de pronóstico están presentando un impacto directo al sur del territorio nacional pero solo son estimaciones de modelos computarizados así que vamos a esperar la evolución de este fenómeno atmosférico y su trayectoria mientras tanto seguirá desplazándose en aguas abiertas del océano Atlántico hacia el oeste con una posibilidad de desplazarse más adelante hacia el oeste. Este fenómeno atmosférico, este nuevo disturbio tropical podría ya definirse entre este miércoles y el jueves cuando se acerca un poco más a las Antillas Menores y será para el fin de semana cuando podría desplazarse en aguas del Mar Caribe justo al sureste de Puerto Rico y también al sureste de República Dominicana. Para entonces estaría ya definiendo su trayectoria, si haría impacto directo con el territorio nacional o si estaría transitando más al sur para desplazarse hacia Haití, Jamaica o Cuba durante los próximos días del fin de semana o la primera semana o el primer día de la próxima semana. Es decir, el próximo lunes 17. Así que no bajemos la guardia, tampoco estemos muy alarmados porque este fenómeno atmosférico, recordemos que estamos en temporada ciclónica y este sistema tropical podría dirigirse directamente a la región del Caribe. Así que vamos a estar muy pendientes a la evolución de este disturbio tropical. Y también vamos a dar seguimiento a los remanentes de lo que fue la depresión tropical 4. Ahora está ubicada justo al noreste de Puerto Rico. Ha ganado algo de intensidad en las últimas 12 horas. Este fenómeno atmosférico también está más compactado y generando fuertes ráfagas de viento y también tormentas eléctricas. Todavía no ha desarrollado una vez más una circulación cerrada, pero estaría desplazándose hacia el oeste noroeste, por lo que estaría transitando muy al norte del territorio nacional durante los próximos dos a tres días. También hay que darle seguimiento porque podría reaparecer, es decir, reintensificarse una vez más como la misma depresión tropical 4 que ya se había disipado anteriormente. No sería la primera vez que un fenómeno atmosférico se reintensifique cerca de la región del Caribe. Y algunos modelos de trayectoria están presentando que toda esta nubosidad se desplace hacia parte de Bahamas y también al sureste de Estados Unidos. Así que vamos a estar muy pendientes a la evolución del tiempo, ya que también tenemos una onda tropical al sur del territorio nacional hoy. Y estará aportando más precipitaciones durante las próximas 24 a 48 horas.